José Ortega Cano no ha podido contenerse más Y es por ello que ha decidido salir a responder en relación a ciertas cuestiones sobre las que hasta el momento había preferido no hacer declaraciones públicas En primer lugar, el diestro está sumamente feliz y orgulloso de su hija, Gloria Camila Ortega, la cual ha decidido dar un paso más en su carrera Por otra parte, la esposa del torero, Ana María Aldón, ha causado una gran polémica luego de brindar nuevas declaraciones, que han sorprendido a más de uno La diseñadora ha dejado muy en claro que Rocío Carrasco merece respeto en relación a las decisiones que toma, por encima de todo lo demás Sin dudas que sus palabras acerca de la madre de Rocío Flores resultaron completamente inesperadas Tratando de aclarar esta cuestión, el que fuera el esposo de la más gran, es probable que las palabras de Aldón hayan dejado boquiabierto al nacido en Cartagena Quien defendió abiertamente a la hija de la chipionera Si hay algo que quedó más que claro, es que se ha producido un caos de versiones en relación a lo que dijeron tanto Ana María Aldón como José Ortega Cano Al parecer, esto ha dado